Un saludo a Pastor Mayo Vanessa, su mujer, Lili Beto, Isabel, Lili yo me acuerda bien, pero usted va recibiendo la mensaja. Yo quiero usted hablando por mí porque yo tengo un problema, yo tengo un muelo ahí, un muelo mío que, esa mujer tiene mi vida mío asalado. Esa mujer yo ha intentado, yo he intentado salir de ella, pero yo no he podido. Yo he holado al Señor, yo tiene la rodilla todo pelado, yo quiero ver si usted puede, puede hacer un milagro por mi oración por el oso, por el que derrama el fuego como el día sobre ella. A ver, a ver Pastor, si yo puedo saliendo de ese pobreza, porque esa mujer, esa mujer es una mujer que yo vivo trabajando como un desgraciado Pastor. Yo vivo trabajando de día a de noche, yo picando caña, yo llevando bloc, cemento, yo grabando cravo, me graba mi dedo también. Yo no tiene problema, yo graba todo. Y esa mujer, fue un hombre, dice que su primo viene a la casa, el primo ese viene con su fron, con su pinta, todo bonito. Yo tiene que salir con una bota de goma, como que yo soy un puerque, yo me voy a trabajando, yo di algo a él ahí. Cuando yo vuelve, Pastor, yo encuentro al hombre, que ella se pone la comida de él, con la bichuelita aparte. Ella pone, ella pone la ensalada del hombre aparte. Ella pone la carne del hombre aparte, pone la mura de polla, pone las pechugas del polla. Cuando yo veo el mía, yo veo todo junto como que yo soy un puerco. Ella me pone a mi cocota, me pone pie y me pone mana como que yo soy un desclamado. Después ella pone pichirri, el curito del pollo, ella está poniendo a mí también. Yo dice que eso no puede ser, Pastor, porque yo soy el hombre, yo soy el que trae los cuatro. Ahora yo quiero que usted hace una oración, una oración por esa mujer que está acabando con mi vida. Si yo pudiera salir de ella, yo asesinarlo, pero la Biblia dice, no matalas. Yo quiero a ver si usted también puede ayudarme, borra ese capítulo de la Biblia para yo poder acabar con ella, Pastor. Yo estoy sufriendo demasiado, yo Jefe está sufriendo mucho, está cogiendo mucha lucha. Esa mujer, Pastor, otro día yo vuelve a la casa, yo encontré a la mujer, está pegada. Yo hace como que yo voy a trabajar a mí, yo volví por atrás, yo entré por la puerta. Cuando yo veo el hombre, está pegada los ojos con los ojos de la mujer mía, Pastor. Yo veo que el hombre pega la boca con la boca. Y se pega el ombligo también con el ombligo. Yo quiero saber, yo quiero saber si es cosa de un primo. Después de ahí, Pastor, que yo pega los ojos con los ojos, la boca con la boca, el ombligo con el ombligo. Pega todo, Pastor. Usted sabe, otro hombre que entiende bien. Dios sabe, yo no tiene que dar mucha explicación. Mil a veces usted puede resolver eso por mí, por favor. Ya mi vida mía está desastiado, está destruido. Yo no puedo más, ya. Yo quiero que usted hace algo por mí. Por favor, Pastor Magiovani. ¡Gracias! ¡Gracias!